La noche de este viernes se llevó a cabo la actividad Relevo San José-Puntarenas, donde se contó con la participación del equipo del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. A pesar de ser su primera participación, lograron llegar al podio y ubicarse en el primer lugar de la categoría mixta. En total recorrieron 112 kilómetros saliendo de Paseo Colón en San José hasta llegar al Paseo de los Turistas en Punta Arenas. Esta competencia es un reto individual, pero a la vez colectivo, donde participan amantes del atletismo y corren como uno solo. ¡Suscríbete al canal!